Hola, hoy vamos a revisar en qué consisten los antecedentes. Los antecedentes de tu caso aplicado van a ser aquellos datos, información o contexto que nos va a permitir entender un poco de la historia y un poco de la razón de ser del por qué vale la pena estudiar tu caso. Por ejemplo, supongamos que tú elegiste hacer un caso aplicado sobre cómo incrementar la lealtad en la industria automotriz, en ese caso los antecedentes tendrían que hablar un poco de la industria automotriz, qué relevancia tiene en el mundo, tal vez un poco de estadística de ventas, qué relevancia tiene en el consumo final, posteriormente nos movemos a hablar un poco de latinoamérica y luego de méxico. Cosa muy importante es que en los casos aplicados la información normalmente va siempre de lo general a lo particular, es decir, si hablamos de antecedentes de la industria automotriz hablarás del mundo, de latinoamérica, de méxico. Si hablas de marcas de lujo y satisfacción en estas marcas de lujo tendrías que hablar de cuáles son las marcas que hay en el mundo en cuanto a lujo, cuáles están en latinoamérica, cuáles están en méxico y a lo mejor es centrarte en alguna en particular como Gucci, ¿vale? Entonces los antecedentes implican la búsqueda de tu parte de información particular de aquello que tú estás estudiando. Por ejemplo, supongamos que hiciste justamente el tema de automotriz y lealtad, bueno, lo que tú deberías hacer es buscar información acerca de las asociaciones o que te platican acerca de estas marcas de autos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la mía, que es la Administración Mexicana de la Industria Automotriz y te da estadísticas de ventas, cómo van hasta el momento, este te da, por ejemplo, misión, visión, valores de la industria automotriz, estadísticas de ventas al público de la industria automotriz, ¿vale? Algo muy importante que pasa y que siempre les comparto es que los antecedentes no se requiere que sean enormes porque no estoy buscando que den paja o que tengan muchas hojas, no. Lo más importante es que tenga un hilo conductor muy claro de qué es lo que le da sentido a tu caso y por qué es relevante la industria automotriz o por qué es relevante los alimentos para mascotas si fuese tu tema o por qué es importante el turismo en México si fuese tu tema, ¿vale? Ahora bien, hay muchísimas fuentes que tú puedes consultar directamente en Google, por ejemplo, como esta asociación o puedo buscar Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices, que es otra asociación, ¿vale? Entonces, yo te recomiendo mucho que busques, o sea, que te esfuerces en buscar por tu cuenta. Por ejemplo, ha habido casos que tengo de belleza y resulta que sí hay una asociación, una cámara que revisa estadísticas de venta de insumos para salones de belleza, cuántos salones de belleza hay, no sé cuáles son los productos más vendidos como extensiones, ¿vale? Entonces, bien importante que entiendas este panorama que de hecho en diversas literaturas también lo manejan como marco contextual. O sea, esto de buscar información de cámaras, asociaciones, industrias, se llama, dentro de antecedentes, también se conoce como marco contextual, ¿vale? Ahora bien, igual dentro de antecedentes hay una parte muy importante que se llama marco teórico y ese tiene que ver ya no con la información de la industria que tú estás abordando, sino de aquellas variables que tú estás estudiando. Otra vez, si hicimos lealtad en automotriz, yo esperaría que tú busques información sobre qué es lealtad, cómo se define, cómo se ha utilizado y muy importante, cómo se mide la lealtad en automotriz, porque no es lo mismo medir lealtad para una marca de comida rápida, en la cual a lo mejor la lealtad la mides comiendo 5 de 7 veces a la semana en el mismo lugar, pero claramente un auto no lo vas a poder comprar 5 de 7 días a la semana, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante que dependiendo tu modelo, dependiendo lo que tú estés haciendo para tu caso, aplicado, si tú hablas de lealtad, de brand engagement, de brand awareness, busques literatura que hable de estas variables, ¿vale? Ahora, algo muy importante, es bien, bien relevante que busques que la información que está en tus antecedentes venga de fuentes de calidad. ¿Se puede buscar en Google? Sí, nada más que hay, nada más que hay que buscar muy bien esas fuentes que tú vas a seleccionar, por ejemplo, jamás recomendado Rincón del Vago, Wikipedia, Gestiópolis, porque si bien pueden tener información válida, también pueden tener información que es falsa o que tiene poca formalidad académica, ¿vale? Entonces también quiero compartirte que en Ibero tenemos una base de datos y biblioteca muy buena, entonces mira, aquí estoy ya en la página de Ibero, en el homepage, nos vamos a ir hasta abajo, le vas a dar clic aquí en Biblioteca Francisco Javier Clavijero, posteriormente, bueno, hay una cosa muy importante, cuando hablamos de información académica no está solamente en libros, mucha de la información actual y válida está en papers o en artículos que se llaman arbitrados, estos artículos arbitrados se llaman así porque los publican revistas muy, muy serias en la materia y que solamente te publican si y solo si fue revisada por expertos, entonces si tu artículo, o sea, por ejemplo, yo que también escribo si mi artículo no aporta valor al conocimiento, no me van a publicar, ¿vale? Entonces ahorita vamos a revisar diversas fuentes arbitradas que paga Ibero para que ustedes puedan tener acceso, ¿ok? Bueno, ya después de que le dimos clic a Francisco Javier Clavijero, te vuelves a ir hasta abajo, le das clic aquí en Biblioteca y bueno, aquí nos pone un bonito anuncio que vamos a cerrar y de aquí te vas a ir a bases de datos, ¿vale? Bases de datos y mira, aquí en esta parte derecha tienes diversas bases de datos, de ingeniería, de arquitectura, de medicina, de humanidades, ¿vale? Yo te recomiendo que pongas especial atención en las siguientes porque ya sé que son muy útiles para marketing, ¿vale? La primera de ellas es J-Store, así que aquí está J-Store, la segunda es ProQuest, la tercera es Cielo, ¿vale? Ah, bueno y también Science Direct puede ser muy útil, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me voy a meter a J-Store, te va a pedir los accesos normales, por ejemplo, en este caso que yo soy, tengo los accesos de docente, bueno, voy a entrar y aquí vas a poder encontrar información irrefutable, es 100% confiable, entonces vamos a poner que yo estoy haciendo investigación sobre lealtad en automotriz, entonces voy a poner Automotive Loyalty, ¿vale? Y me va a traer artículos que ya están revisados, que ya están validados, pero eso sí es muy importante. En marketing la información más útil normalmente está en inglés porque viene o de Europa o de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, bueno, sí te recomiendo que J-Store, ProQuest o estas bases de datos que tú utilices las buscas en inglés porque en español es casi un hecho que no te va a aparecer información, ¿vale? Y mira, por ejemplo, aquí ya me apareció, me aparecieron dos artículos, por ejemplo, me voy a meter a este. Por acá va a cargar y lo puedo bajar. ¡Ay, caray! Aquí está, ¿vale? Entonces yo aquí le puedo dar que me lo baje en PDF, ¿vale? Bueno, en este caso no me está dejando, no pasa nada, pero es por un error puntual de la página, pero aquí pueden ustedes, miren, consultar todo el artículo. Y esta información es irrefutable. Como está revisada por expertos y aparte lo está publicando una revista muy formal como el Journal of Marketing, o sea, esta información te va a ser súper útil para antecedentes, ¿vale? Otro tip que te doy es el siguiente, tú también puedes buscar en Google, pero hay ciertas formas de buscar para que la posibilidad de que esa información útil sea mayor. Te recomiendo que, por ejemplo, busques Automotive, Loyalty, Paper. Paper significa artículo en inglés, pero Paper hace más referencia o el buscador lo entiende como un documento formal, académico, validado. Te recomiendo que le pongas File Type, dos puntos y seguido PDF. ¿Por qué? Porque la información que viene en PDFs normalmente es más seria que la que viene en Web Pages, ¿vale? Entonces vamos a darle. Y aquí, mira, por ejemplo, nos aparecen diversos, diversos artículos que nos pueden servir. El hecho de que sea PDF ya de antemano le da mayor seriedad porque no cualquiera te hace un artículo en PDF, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí ya puedo ver qué me están diciendo y demás, ¿no? O, por ejemplo, yo puedo también cambiar y decir, sabes que no, mi tema es sobre marcas de lujo, ¿no? Luxury, Apparel, Brands, Papers, File Type. Y bueno, vamos a poner que es Brand Engagement, ¿vale? Y listo, ¿no? Por ejemplo, aquí me aparece este artículo que puedo también bajar de manera gratuita, ¿vale? Entonces, otra vez, tips. Uno, busquen para el marco contextual información sobre la industria o la empresa sobre la cual tú estás hablando, ¿vale? Segunda recomendación, utiliza tu biblioteca Ibero. Te vas hasta abajo, para ti escojo Javier Clavijero. Te abre esta página, te vas hasta abajo, le das clic en biblioteca. Y aquí tienes diversas bases de datos que tú puedes buscar. Las que te recomendé como más útiles para marketing. J-Store, ProQuest, Cielo y Science Direct. Y como tercer recurso en Google, si se vale, nada más, que búscalo en inglés. Normalmente encuentras información de mayor calidad. Pon los keys de búsqueda, por ejemplo, lealtad en automotriz, o Brand Engagement para marcas de lujo, o satisfacción en destinos turísticos. Entonces, siempre pon la palabra paper y siempre utiliza el key file type PDF, porque los PDFs normalmente tienen información de mayor calidad, ¿vale? Y entonces, con base en esta información que tú encuentres, tanto de Google abierto, como de Ibero, como de documentos formales, académicos y de información de la industria, se construyen los antecedentes, ¿vale? Y que, otra vez, es un hilo contextual que nos da claridad de una corta historia del por qué vale la pena tu caso, cuáles son las estadísticas de la industria, y da el preámbulo para que el lector entienda de qué vas a hablar. Porque a lo mejor para ti es clarísimo, por ejemplo, un servicio post-venta dentro de la industria automotriz, pero a lo mejor quien te lee no. Entonces, los antecedentes sirven también para darle mucha claridad al lector de qué información se va a encontrar y qué términos debería conocer, ¿vale? Bueno, entonces, finalmente los antecedentes requieren lectura, requieren dedicación y sobre todo una adecuada selección de la información que es relevante, ¿ok?